Voy agüitado, porque no tengo remedio alucinado Ya se tope en mi cerebro intoxicado Ya no sé ni lo que quiero, no busco entrada ni salida Solo vivo por vivir, confiando lo que ya aprendí Como paso en todo, todo para mí Como estupe en todo el tricolón Pero todo es parte de este show Ya estoy aspeado, de ser parte de este juego que he estampado Que corta y malas y no lleva a ningún lado De que sacar de carácter y matar, y matar Y solo paso en todo el tricolón Para que no puedas sonreír Para que no puedas ser feliz Para que no puedas ser feliz Pero todo es parte de este show Tal es parte de este show Todo es parte de este show De este show Todo es parte de este show No, no, no No, 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 no No, 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 no quejarme a los pendejos, todo existe para mí, no hay dos. No te veas del alma, pero así ha sido mi vida, si voy de subida puede que tenga un bajón. Me escucho lo que siento, demasiado pienso, que no tiene sentido convertirte en una obsesión. Y voy perdiendo recuerdos, ya no tengo ninguna pasión, voy perdiendo en este juego. La salida ya se me cerró, y es hora de caer, y te respire por el suelo. Entiendo, no está bien, de nuevo a lo que trabajaré, y desde un camino de nuevo. Reflejos de tu piel, espero vuelva a ver. Reflejos de tu piel, espero vuelva a ver. Reflejos de tu piel, espero vuelva a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirando como vas borrando los recuerdos que tienes de mí Y no tengo fuerzas para seguir Sin ti a mi lado nada es bueno, eres mi mundo y esto es así Tú me haces fuerte y me haces real, no tengo nada más que mirarte en mis sueños Y sentir bien, volvemos a ser el amor Tú me haces fuerte y me haces real, no tengo nada más que besarte y recuerdos Que atascaron para siempre mi corazón Poli mi amor, poli mi amor Pronto el tiempo pasará y tal vez te acordarás Que siempre te extrañaré, te extrañaré Tú me haces fuerte y me haces real, no tengo nada más que mirarte en mis sueños Y sentir bien, volvemos a ser el amor Tú me haces fuerte y me haces real, no tengo nada más que besarte y recuerdos Que atascaron para siempre mi corazón Para siempre mi corazón Tú me haces real, no tengo nada más que besarte y recuerdos Fue por ti Y siempre así Sin llegar a alucinarme Sin odio y sin ningún rencor Y vivir para el que desmadre es nuestra madre Somos dos, haciendo los cambios Pretendiendo un ala Solo hay dos Solo hay dos, pero con actitud De la eternatitud De la eternatitud Por venir No busco un porvenir Y me da lo mismo Si soy nadie Y de gris que mete a mi delfil Que somos adictos Que no valen Somos dos, locos estúpidos Toca con el alma Sin control Y cantoteo con actitud Y cantoteo con actitud Y cantoteo con actitud Porque resulta que soy un antipático Más Soy loto de esa porquería Y la mala suciedad Porque no puedo creer Y no quiero llorar Y no matando policías Para vivir en paz Y solo quiero pukear Y solo quiero pukear Con la banda Con la banda Yo lo quiero pukear Y solo quiero pukear Y solo quiero pukear Y nunca voy a parar Y nunca voy a parar El sistema en esta lucha Podemos parar ¡CREANDO TOTO FUNCIÓN! ¡CREANDO TOTO FUNCIÓN! ¡CREANDO TOTO FUNCIÓN! CREANDO TOTO FUNCIÓN! Con la banda Con la banda Yo soy un pinche cachón CREANDO TOTO FUNCIÓN! CREANDO TOTO FUNCIÓN! Con la banda Con la banda Yo soy un pinche cachón CREANDO TOTO FUNCIÓN! CREANDO TOTO FUNCIÓN! Con la banda Con la banda Yo soy un pinche cachón CREANDO TOTO FUNCIÓN! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! Fueron más centrados por luchar pa' comer Andaron asesinos a secarles la piel ¡Y que cayó! 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 ¡Ay! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! ¡Y que cayó! Y que cayó! ¡Y 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 que cayó! ¡EREBRANDO! ¡GINTRUDADO! ¡Y EZO, PORQUAN! ¡éJO dir helemaal olmuşiar ya de mí! ¡Obrigándome a ser parte de un cuartel! ¡Toma un arma y piensas sí! ¡Así que cayó! ¡A 갈 caso puedes morir! ¡Qué cobarde es el que no sirve a su país! ¡A, na, na, na... La verde el pinche gobierno Solo eres un maricón Y asesinas con temor A esta gente que No tiene más que su dolor Y esas medallas de honor Que panparroneas hoy Las ganas de ayer Por causar la destrucción Descendón Eso es lo que estoy No nunca seré parte de un pinche cuadrón No mato ni por Dios ni por la nación Descendón Eso es lo que estoy No nunca seré parte de un pinche cuadrón No mato ni por Dios ni por la nación Descendón Eso es lo que estoy No nunca seré parte de un pinche cuadrón No mato ni por Dios ni por la nación Descendón Eso es lo que estoy No nunca seré parte de un pinche cuadrón No mato ni por Dios ni por la nación No mato ni por Dios ni por la nación No nunca seré parte de un pinche cuadrón No nunca seré parte de un pinche cuadrón Es la que mueve al mundo para bien Que las guerras tienen su razón Es una revolución Sociedad, sociedad Llena de humanidad Papara, 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 papara Papara, papara, papara Papara, sé que no valgo ni mi madre Nada cambiaré Que hay cientos de cerdos criminales Papara, papara, papara Que hay quienes se sienten como Dios Podrían otra ambición Sociedad, sociedad Llena de humanidad Papara, papara, papara Papara, papara, papara Papara, papara Papara, papara Papara, papara Papara, papara Papara, papara La guerra, la guerra Es la paz, el sol Sociedad, sociedad Llena de humanidad Sociedad, sociedad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!